El italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido ganador del trofeo Yassin, que designa al mejor portero del año. El ex-meta del Milan, actualmente en el París Saint-Germain, fue elegido mejor portero de la pasada Eurocopa, que ganó con Italia, lo que le propulsó a este premio que se entregaba por segunda vez, después de que en 2019 lo obtuviera el brasileño del Liverpool-Allison. Junto a el octavan al premio el belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, el esloveno del Atlético Madrid Jano Black, el argentino del Aston Villa Emiliano Martínez, el costarricense del PSG Keylor Navas, el brasileño del City Ederson, el esloveno del Inter Samir Handanovic, el alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer, el danés del Leicester Kasper Smeichel y el senegalés del Chelsea Eduard Mendy. Gracias por ver el video.